Miguel Ángel López, veterano como yo y como otra gente del fútbol. ¿Cuánto vale la experiencia hoy en día? Es decir, si cuantificáramos la experiencia con la juventud, pero la inexperiencia, ¿cuál sería el punto de equilibrio entre las dos? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias precisamente por estas preguntas que a todos nos viene bien conocer el punto de vista de cada uno. Bueno, sinceramente cuando me hablan de experiencia, lógicamente que uno tiene oportunidad a través de los años de aumentar el conocimiento siempre y cuando esté dedicado a la profesión totalmente. De nada sirve la experiencia si uno en el día a día no se actualiza, no se supera, no va mejorando su conocimiento. Por eso yo considero que hay personas que tienen experiencia y... Y son más jóvenes que los jóvenes. Y como también hay jóvenes que tienen mucha experiencia. Claro, exacto. Y bueno, eso creo que depende mucho en la capacidad de aprendizaje de cada uno y en la parte vocacional. Yo me considero un técnico de vocación. Correcto. Mi vocación y la pasión por ella está intacta. Al contrario, cada día necesita vivir esa parte de competitividad que un director técnico tiene. Yo he dicho que es bienaventurado el adulto mayor que tiene una buena base de datos. O sea que está dateado. Porque sabe cotejar la información con la inteligencia y la sabiduría que genera el conocimiento a través del tiempo. Hay que saberlo aprovechar. Hay que saberlo aprovechar. Yo soy bastante autocrítico. Sé comprender. Primero que no hay técnico, al menos yo no soy infalible. He tenido mis derrotas, mis fracasos, que gracias a Dios y a mi espíritu de aprendedor lo tengo presente siempre para poder mejorar. Entonces yo siempre comprendo que nadie puede tener así un consentimiento total. Está en mí demostrar mi capacidad. Así como le digo a los muchachos, el pasado es historia. Ayer podemos haber perdido o haber ganado. Si somos buenos o no somos buenos, es hoy, en el presente. Lo de anterior ya queda ya. Al menos yo lo siento así, trato de admitir eso. Para que también ellos, en su pasado, exitoso o no, quede allá. Hoy, en el presente, es cuando está la verdad de la capacidad de cada uno. Así lo interpreto, así lo transmito. Una pregunta que quiero hacerle al zurdo. ¿Te acuerdas que alguna vez estuvimos aquí sentados a Carlos Isquia, cuando era técnico de junior, y le preguntamos que qué música le gustaba? Él dijo que no le gustaba ningún tipo de música, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces le quiero preguntar al zurdo. ¿Qué música le gusta? No, pero es que soy un amante de la música, por empezar ahí. Ah, ya. Es más, fui músico en una época, estudié música muchos años de niño. ¿Qué instrumento, el zurdo? Bandoneón. Ah, bueno, bueno, el bandoneón, claro. Y bueno, después, la música con el tango, por supuesto, es parte de mi vida. Como es parte de mi vida la música tropical, que uno aprendió tanto aquí, sus merengues, con todo eso. Los muchachos nuestros bailan reggaetón. ¿Te oís usted? Todo este combo es reggaetonero. Son modernos, están para el reggaetón. Bravo, es bravo. Esa es una vaina que hay que cotejarla, oíste. Este reggaetón con el fútbol es bravo. Yo soy un poquito más moderno, a mí me gusta Lady Gaga. Oye, viene para Medellín, Beyoncé. Sí, Beyoncé. Históricamente se dice que el tango realmente era la música de los morenos que llegaban al puerto y que se llamó tango. Es decir, el vocablo original no es tango, sino tango, que es un vocablo eminentemente afro. Es decir, ustedes consideran que evidentemente tiene que ver esta música con los candombes que se armaban allá. El candombe, de ahí viene, exactamente, precisamente del candombe. Del candombe. Fíjate tú, ahí me lo cogí, sabe de música. Así es. Pepe, para que te vayas enterando la vaina hoy. Vamos a hablar de todo un poco, porque hay que aprovechar que este hombre tiene experiencia y muchos recorridos. Es más, yo he comentado mucho aquí la influencia que yo te vi alguna vez en aquel famoso restaurante de Cremasco, cuando la selección argentina de Maradona, Azarena, etc. En el 86, mundial. Y ese día supe, la primera vez que llegué ahí supe que tú eras el responsable de la concentración de la selección argentina. O sea, que eres un tipo con las charreteras internacionales, como para contestarme esta pregunta. Yo tengo una teoría de que nuestros técnicos colombianos, para mí llegaron a su máximo nivel de competencia. Y hoy, cuando el Barcelona contrata al Tata Martín, es el argentino número qué que llega a Europa. Cuarto. Es el cuarto argentino que llega al Barcelona. Es decir, y me pongo a analizar qué técnico de Colombia podría ir, por lo menos en este momento, al Zaragoza, que es el equipo que desciende en la Liga Española. Con toda honestidad, ¿nuestros técnicos en Colombia están preparados, por ejemplo, para dirigir en Europa? Bueno, pienso que sí, y también pienso lo siguiente. Siempre son tenidos en cuenta, mayoritariamente, los técnicos argentinos, porque difícilmente haya en el mundo un lugar donde se dirija bajo tanta presión. El que supera la presión de Argentina tiene un plus. El conocimiento técnico, táctico, de trabajo, puede ser similar. Pero sentarse en la banca de Argentina. De un equipo argentino. Bueno, después de eso, viene algo aberrante, que es en la mayoría de los casos, las barras bravas van a extorsionar a los entrenadores. Y en la mayoría de los casos, el entrenador que no paga, no puede mantenerse. Entonces, superar ese ítem le da suficientemente valor agregado para ir a Europa. Porque después de eso, allá hay que ganar o ganar. Porque no es que venga una reprobación verbal, un insultito, no, no. Además de la agresión, llaman a tu casa a las cuatro de la mañana, decirle a tu papá que se vaya porque vos vas a estar al colegio, si no te va a pasar esto, 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 empiezan las amenazas. No digo que en todos los equipos, pero sí es una cosa constante. Pero, miráte, San Lorenzo boca dos muertos. Bueno, superar eso, si después te has sentado en la banca y te la dices. Entonces, ya cuando supera eso, es que uno puede sentarse en cualquier banca y superar la presión de exigencia que existe de un resultado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que está ahí donde muchas veces la elección cae en los entrenadores argentinos por esa causa, ¿no? O sea, tú consideras que ese es el plus que los lleva, o ya el conocimiento del fútbol suramericano está estandarizado. Es decir, lo mismo sabe un técnico colombiano que de pronto, podemos comparar al Tata Martino, por ejemplo, con Osorio. Se han acortado los márgenes de conocimiento. Hoy, con toda la información que hay a través de internet, a través de la bibliografía, se ha emparejado mucho la cosa. Por supuesto, lo más importante no viene en ningún libro. Exacto. En ningún libro trae lo más importante, que es la espontaneidad que pueden hacer de creatividad a un entrenador y con mucho más razón un jugador. La personalidad también, para enfrentar lo que tú dices, todo eso es ítem de peligrosidad. Cuando un jugador metió un sombrero en esa jugada, nadie estaba pensando que podía generarse una jugada como esa. La espontaneidad, la resolución de talento del jugador para ejecutarla bien, eso no viene en ningún libro. Los famosos intangibles de los que se hablan en grandes ligas. Entonces, ¿quién va a entrenar lo que hace Messi, lo que hacía Maradona, lo que hacía Pelé? Eso es innato. Por ejemplo, tuve la experiencia que tuve al dirigir a Diego durante un año y medio, más el Mundial de 86 que tuvimos juntos. Cuando él hablaba, me decía, bueno, ¿qué ves, qué hago, qué tengo que hacer, Miguel, qué le parece? Yo le decía, mira, vos naciste con un sello que es el siguiente. En el fútbol, jugar bien significa hacer la jugada correcta. Hacer la jugada correcta es la que vemos, hay que pasar allá, o allá, o allá, o hay que driblar, o hay que tocar. Él siempre hacía lo correcto. Entonces yo decía, mira, yo no te puedo aportar nada en eso, porque vos hacés siempre la jugada correcta. Así que lo que te puedo aportar es que intenta lo que te van haciendo en cada jugada. Sí, te tengo que tener bien físicamente, emocionalmente, todo eso. Pero después en el juego, tú naciste afortunadamente sabiendo que si hay cuatro, cuando lo encaras, lo pasas. Otra vez hay cuatro y la tocas. Siempre eliges la mejor jugada. Entonces ahí no te puedo decir nada. Yo tengo una teoría. Así como ustedes los argentinos tienen una presión tremenda, con las barras bravas y tal, el junior, en mi opinión, tiene una presión con los árbitros. Yo siento que el arbitraje colombiano, no sé si por estrategia, porque no sé, la condición del equipo de la costa, la mayor parte de los árbitros son del interior, no sé. Pero siento que ustedes tienen un gran hándicap en contra. Los técnicos y los jugadores que vienen a Barranquilla para triunfar tienen que nadar río arriba. Esa es la impresión que yo tengo. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema arbitral en Colombia? ¿Y su relación con el junior? Bueno, indudablemente que es un tema delicadísimo. Hablando específicamente del fútbol, todo el resultado para mí, todo el resultado es justo siempre y cuando no haya un error arbitral. Es decir, yo no creo en esos resultados. Que merecimos ganar, que no sé qué, que no sé qué. No, no, no. Si no, ganaron, ganaron. Erramos 10 goles, derraste 10 goles, Guatemala. Guatemala. Fueron errores, 10 errores. ¿Cierto? Yo interpreto así. Entonces, el resultado es totalmente justo, salvo, salvo, que haya un error arbitral que influya en el mismo. Entonces, ahí sí, no podemos discutir. Sí, sí. Es muy difícil encontrar arbitraje verdaderamente que conforme. Yo creo que el árbitro tiene que superar el temor. Se duda muchas veces en algunos casos, sin tener ninguna prueba de nada, se duda muchas veces de la honestidad. Así que estamos hablando de temas bastante delicados, ¿no? Delicados. Hay que hilar fino ahí. Hilar fino. Hay que hilar muy fino, sí, correcto. Yo no acuso nada, ni nada, simplemente digo que muchas veces se habla de eso. Sí. Y entonces, después de eso viene la capacidad para dirigir correctamente una cosa que es tan difícil. Y donde hay el fanatismo, como hay en el fútbol, es imposible encontrar comprensión. Imposible encontrar comprensión en un árbitro porque un saque lateral que se equivoque por un equipo, ya inmediatamente, viene todo tipo de pensamiento. Ahora, yo no creo, no, sinceramente no creo que haya directamente nada pensado, programado en contra de la institución, en contra de Junior, no creo. No, 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 estoy seguro que no lo hay. Yo estoy diciendo que es una apreciación muy personal. Yo no creo eso. Sí ha habido arbitrajes que nos han perjudicado, pero de ahí a que exista así una confabulación, no, y los arbitrajes que nos pueden haber perjudicado han sido circunstanciales, como lo que acabo de decir, que a veces se equivocan para otros también. No. 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 No.